Diferente por el hecho de que esta fiesta estaba postergada, porque pertenecía al 2013, el temporal cambió toda la historia, de alguna manera, y que siempre nosotros hacemos las grandes fiestas con cenas, y que dijimos, bueno, no, en este momento mucha gente volvía de vacaciones, no estábamos como para invertir de esa manera, y dijimos, bueno, vamos a hacer la edición 24 sí o sí, que pertenece ya al 2013, así que de una manera diferente, porque la gente, en este caso, los invitados estaban como espectadores, en una sala, como fue el Salón de Actos de la Municipalidad de Villa Rosario, y estuvo mucho más familiar todo, porque estaban todos más quietos, no había bebida de por medio ni comida en ese momento, por supuesto que a posteriori después hubo brindis y todo lo demás, pero fue una cosa muy íntima, llena la sala, vino Hernán Ronco, uno de los cronistas, presentadores de Crónica 10, que está a la hora 20, todas las noches, por Canal 10, que fue un poco nuestro invitado especial, y bueno, fue una noche también muy distinta, en el hecho de que se festejaba el Día de la Mujer, así que entregamos menciones especiales a mujeres de Villa de Rosario, a luchadoras, entregamos también algunas distinciones a quienes hacen cultura en Luque, en Calchín, hubo gente de la localidad de tránsito, que son actores del grupo, gente de un cativo, y bueno, y pasamos una noche muy linda festejando la edición número 24, porque las 25 también la vamos a festejar este año, que serían las bodas de plata, de los nadir, o sea que nuestro proyecto, si Dios lo permite, es hacer la gran fiesta del reencuentro con todos los actores a lo largo de 35 años, para el mes de septiembre, y la entrega de los nadir de plata, también conjuntamente la misma noche. Luis, de los nominados, ¿cuál fue de repente el premio que sorprendió en la noche, y el que más ternura provocó? Uy, más ternura, y bueno, creo que el que más nos hizo llorar, como todos los años, el de Leonardo Varela, porque gana el premio por haber hecho a un excombatiente, y de repente, bueno, él cuando subió al escenario, estaba muy emocionado, porque ese excombatiente, con el paso de los meses, lo llevó a Malvinas. Entonces, como que se juntaba el premio, esa distinción tenía, era un momento muy emotivo para él, entonces, son muchos años de Leonardo al lado en el teatro. Por ahí nos matamos, peleamos, pero nos volvemos a estar juntos en la lucha, y creo que los dos tendremos pasión por esto, ¿no? Van a cumplir 25 años los nadir, pero comentanos, Leonardo, ahora que ya estás un poquito produciendo estos premios, ¿qué sensaciones estás viviendo vos ya, un poco tomando el mando de este gran barco, no? Sí, se duerme muy poco, primero. No, es una broma. No, mucha emoción, es un honor para mí hacer estos premios. Todo lo que es la edición, lo que he tenido que hacer yo, pasar partes de las novelas que hemos hecho a lo largo de estos 20 años de novela, porque son 20 años de novela, y bueno, muy, muy contento. Y más o menos también viendo quién puede llegar a ganar, porque hacía la externa, entonces ya sacaba mis cálculos yo, pero nada, muy divertido, la verdad que me lo pasé muy bien haciendo esto. ¿Y cómo se vive el trabajar al lado de un grande como Luis Rocco? ¿Es una exigencia extra? Es una exigencia extra, sí, mucho trabajo, hay que estar atento a muchas cosas, hacer el premio, la externa, como dije antes, hay que estar muy cerca para manejar todo esto. Luis, ¿cómo continúa los pasos tuyos en este 2014? ¿Vamos a tener teatro nuevamente? Este domingo queremos invitar a toda la gente, este domingo vamos a hacer el cierre de temporada en la Casa del Teatro. Dicen que el tiempo nos va a acompañar según los pronósticos del tiempo, sábado y domingo, que también para la gente que va a estar en la plaza, los expositores también, ojalá que nos acompañe a todos, que va a haber una temperatura alta y que además va a haber sol. Así que nuestro ruego es que nos dé la posibilidad, porque cuando hicimos Doña Jovita la curandera, ahora la vamos a repetir, pero va a ser reforzada. Reforzada significa que van a intervenir aproximadamente 35 personajes, muy pequeños alrededor de ella, para que participara el elenco, porque en la casa prácticamente este año fueron muy poquitos por la historia. Entonces queremos cerrar con niños, con gente que a lo largo de tantos años está con nosotros y que no pasó el 2014 por la casa actuando. Así que la idea es invitar a la gente, lo vamos a hacer temprano a la hora 20, el valor de la entrada sale 20 pesos y se va a hacer aquí, si Dios lo permite, si el tiempo nos acompaña, en la Casa del Teatro, en Hipólito Yrigoyen 573, y las entradas se pueden reservar al 15, 41, 42, 94. ¿Cuánta gente ya la vio a la obra sin el refuerzo que viene ahora? Y calculamos más de 500 personas tienen que haber visto, a lo largo de 11 funciones. Por ahí en la semana, viste como la gente la teníamos que acostumbrar a que viniera, por ahí había días de la semana que se repuntaba fuerte y hay días que me armaba, pero fue interesante porque le dimos un espectro a la gente de una posibilidad variada de tener días para elegir desde un lunes a un domingo. ¿Superó tus expectativas? Sí, superó porque la gente sale muy contenta, se divierte muchísimo, ha habido comentarios muy positivos, por eso que aquella gente que por ahí nos dice no pudimos ir porque estamos vacacionando, darle la posibilidad, pero todo depende del tiempo y estamos como muy positivos de que nos dé la posibilidad de que podamos cerrar la temporada. Entonces recordamos, a ver, lo dejamos en la voz de Leonardo, que parece que va a tomar el barco este año, te reemplaza. Vamos Leonardo, vamos a presentar entonces, ¿qué encontramos este fin de semana aquí en la Casa del Teatro? Bueno, este domingo a partir de las 20 horas, Doña Jovita la curandera reforzada y la reserva del 15, 41, 42, 94. Se van a divertir mucho.